La endometriosis es una enfermedad que afecta a millones de mujeres en todo el mundo. Es un trastorno crónico en el que el tejido similar al endometrio, que normalmente recubre el interior del útero, crece fuera de éste. Esto puede incluir áreas como los ovarios, las trompas de falopio, e incluso órganos como la vejiga o los intestinos. Hoy hablaremos sobre qué es la endometriosis, sus síntomas, diagnóstico y tratamiento. Uno de los principales síntomas de la endometriosis es el dolor pélvico intenso, que a menudo se presenta antes y durante la menstruación. Este dolor puede ser debilitante y afectar la calidad de vida de las mujeres. Además, algunas mujeres experimentan dolor durante las relaciones sexuales, dolor al evacuar o al orinar, y síntomas similares a los de un síndrome premenstrual. Es importante notar que la severidad del dolor no siempre está relacionada con la cantidad de tejido endometrial presente, lo que significa que algunas mujeres con endometriosis leve pueden tener un dolor intenso, mientras que otras con endometriosis avanzada pueden no sentir tanto dolor. El diagnóstico de la endometriosis a menudo implica una combinación de historia clínica, exploración física y, en muchos casos, técnicas de imagen como una ecografía o una resonancia magnética. Sin embargo, la única forma definitiva de diagnosticar la endometriosis es a través de una laparoscopia, un procedimiento quirúrgico que permite a los médicos ver directamente el tejido endometrial fuera del útero y tomar una biopsia si es necesario. La causa exacta de la endometriosis no está clara, pero se han propuesto varias teorías. Una de las más aceptadas es la teoría de la menstruación retrógrada, que sugiere que el flujo menstrual puede regresar a través de las trompas de falopio hacia la cavidad pélvica en lugar de salir del cuerpo. Otros factores que pueden contribuir a la endometriosis incluyen predisposición genética, problemas del sistema inmunológico y factores ambientales. Ahora hablemos de las opciones de tratamiento. El enfoque de tratamiento dependerá de la severidad de los síntomas y si la mujer desea o no quedar embarazada. Para aquellas que experimentan síntomas leves, a menudo se recomiendan tratamientos no quirúrgicos como medicamentos antiinflamatorios no esteroides, anticonceptivos hormonales o el uso de dispositivos intrauterinos. Estos métodos pueden ayudar a reducir el dolor y controlar el crecimiento del tejido endometrial. En casos más severos, pueden recomendarse tratamientos hormonales más agresivos, como progestágenos o terapias que inducen una menopausia artificial. La cirugía también puede ser una opción, especialmente para eliminar quistes o tejido endometrial que causa dolor. Sin embargo, es importante que cada mujer hable con su médico para determinar el mejor enfoque para su situación individual. La endometriosis no solo tiene un impacto físico, sino también emocional. Muchas mujeres experimentan ansiedad y depresión debido al dolor crónico y las dificultades para concebir. Por eso, el apoyo emocional y psicológico es fundamental para ayudar a las personas a sobrellevar la enfermedad. Finalmente, es importante que las mujeres se informen sobre la endometriosis y hablen abiertamente sobre sus síntomas y experiencias. La concienciación es clave para el diagnóstico y tratamiento oportuno. Si estás experimentando síntomas que podrían estar relacionados con la endometriosis, no dudes en buscar la opinión de un profesional de la salud. La detección y el tratamiento tempranos pueden hacer una gran diferencia en la calidad de vida de las mujeres que padecen esta condición. Gracias por ver este video, no olvides suscribirte y dejar tus comentarios o preguntas.